Cristo viene con su sangre de poder y en llamas de fuego castigando a los que no tienen a Dios los que no obedecen su santo evangelio dice que el apóstol Pablo primero profetiza que Cristo viene todas las señales para ese retorno del Señor están cumplidas todas las señales, todo se ha visto en cualquier momento esa venida del Señor se vuelve una realidad pero el apóstol habla de algo decisivo que viene en llamas de fuego castigando, viene en juicio hace dos mil años que vino a salvar la humanidad, derramó su sangre que limpió el pecado, redimió todos los seres humanos pero ahora no viene a eso ahora en su segunda venida viene en ira viene en juicio y el apóstol dice viene castigando a los que no tienen a Dios la humanidad todo el mundo dice que tiene a Dios hasta la gente más perdida dice sí, yo creo en Dios bueno, hasta los demonios también creen y tiemblan pero el apóstol dice viene castigando a los que no tienen a Dios los que no obedecen su santo evangelio ahí que está el asunto usted puede tener religión puede tener todas las creencias que quiera pero si no obedece el evangelio de Jesucristo que es la única doctrina que él ha puesto es la única palabra que tiene poder y tiene vida automáticamente está descalificado el evangelio es lo único que el Señor trajo a esta tierra perdida y lo dijo que predicáramos este evangelio y el que creyera en ese evangelio sería salvo y el que no creyera sería condenado y Pablo recalca él viene castigando a los que no obedecen este evangelio ahora ¿cuál es el castigo? el apóstol dice sufrirán pena de eterna perdición lejos del Señor y de la gloria de su poder fíjense como es el asunto que todos los que caigan bajo esos juicios no verán la gloria de Dios que se va a manifestar en esta tierra Jesucristo viene y después de esos juicios y limpia esta tierra y el limpio ya va a establecer su reino aquí abajo y esa gente estará lejos de él ¿y dónde van a estar entonces? si él va a establecer su reino aquí en esta tierra y aquí estará reinando en un reino de paz sublime glorioso ¿dónde entonces va a estar esa humanidad que cae bajo los juicios y bajo la ira de Dios? eso no me gustaría a mí ni predicarlo mi alma te alaba mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Jesús no me gustaría predicarlo porque no es lindo pero trágicamente esas multitudes que caen bajo los juicios no estarán aquí ¿dónde estarán? estarán en el infierno hay gente que dice yo no creo que hay infierno imposible que haya eso un Dios tan bueno eso es cierto un Dios tan bueno un Dios de misericordia un Dios de amor ¿cómo puede haber infierno? bueno Jesucristo dijo que hay un horno de fuego donde ahí es el lloro y el grujir de dientes son palabras literales del Señor y la gente dice no, pero yo no puedo creer que Dios echa al infierno a la gente un Dios de amor y misericordia como Él bueno, pues tiene razón Dios no echa al infierno a nadie no hay una persona en el infierno ahora mismo que puede decir que Dios lo echó ahí ¿y cómo están ahí entonces? ese es el punto claro que usted tiene que entender oiga lo que dice la Biblia primera de Juan capítulo 3 en el verso 8 la Biblia dice en palabras claras y sencillas dice porque oiga con cuidado oiga las orejitas que esto es decisivo para usted y para lo que usted ama también oígalo bien cuidadosamente mi alma te alaba Jesús alabe lo que Él le ama alabe lo que Él le ama mi alma te glorifica Señor sea bendito en nombre de Dios haz aquí alaya sohama levanten las manos al cielo y alaben al Señor hermano siento la presencia de Dios bendito sea el nombre de Jesús alábelo alábelo un minutito alabanza un minutito alabanza mi alma te alaba Jesús bendito sea tu nombre Jesús alabado sea tu nombre Jesús hay poder en Jesús alábelo que Él vive alábelo un minutito alabanza mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba alabado sea Dios alaba gloria sea Dios bendito sea el nombre de Dios primera de Juan capítulo 3 en el verso 8 el apóstol dijo porque todo el que comete pecado oiga con cuidado es del diablo porque el diablo peca desde el principio sé feísimo pero es palabra de Dios como está en la Biblia el que predica no puede esconder la Biblia el que predica no puede esconder lo que está escrito porque lo que está escrito aunque luzca fuerte a veces y luzca feo es palabra de Dios de bendición para usted palabra de Dios para librarlo a usted de la condenación palabra de Dios para librarlo a usted de la tragedia que le espera el pecador dice las palabras tan claras de el apóstol San Juan primera de Juan capítulo 3 verso 8 todo el que comete pecado es del diablo quiere decir que el diablo tiene derecho legal oiga bien sobre el pecador y cuando el pecador muere y su alma sale del cuerpo ahí mismo hay poder de satánico que se lo llevan para donde pues para abajo para el lugar trágico y terrible de la condenación y no puede decir que Dios lo echó satanás porque se lo llevó y por qué Dios no lo libró ahí viene un punto decisivo Dios no lo puede librar porque si el pecador se rinde voluntariamente a satanás en su pecado por ley le pertenece a satanás y si Dios interveniera y lo librara a usted el diablo le diría tú eres un ladrón igual que yo me robaste mi propiedad entre tú y yo la diferencia Dios no puede hacer nada pero si usted se rinde a Cristo de corazón y se lava en la sangre del hijo de Dios entonces en la muerte hay ángeles del Señor que se lo llevan al cielo y no hay diablo que lo pueda debatar al amado sea Dios porque a Dios no hay quien le arrebate una propiedad gloria a su nombre bendito sea Dios que sí que no es culpa de Dios es culpa de la gente si usted se pierde porque quiere ahora mismo usted está aquí a lo mejor está en pecado está perdido pero Cristo está aquí y está aquí y por medio del Espíritu Santo se mueve en esa grada ahí y está al lado de cada vida esperando ocultar una decisión y le diga Señor yo quiero salvarme inmediatamente el Espíritu de Dios comienza a trabajar con usted y a tocarlo y a arrepentirlo y hacerle sentir remordimiento por su pecado y ayudarlo para que usted acepte a Cristo en esta mañana y se le escape a Satanás y se le escape al infierno porque ya no hay infierno ni diablo que pueda con aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones alabados sea Dios es una decisión suya lo que Dios está esperando ya Dios envió a su propio hijo a morir por usted ¿quién hace eso en la tierra? eso no hay quien lo haga aquí abajo y Dios envió a su hijo a morir por todos los pecadores el pecador dice la Biblia es un enemigo de Dios mire envió a su hijo a morir por sus enemigos por los que lo blasfemaban y lo negaban y lo insultaban en sus pecados y Jesús vino y murió en la cruz por todos nosotros el que se pierda no tendrá excusa jamás porque usted tiene un poderoso salvador el amigo mejor que usted ha tenido jamás en su vida Jesucristo dio su vida por usted y está aquí acéptelo en esta mañana y escape acéptelo en esta mañana y comienza a vivir para él y usted será más que vencedor por esa fe en este Cristo maravilloso bendito sea el nombre de Dios gloria sea Jesús ah no que no puedo creer que haya infierno oiga esto esas excavaciones que han estado haciendo los rusos allá en la lejana región de la Siberia es un proyecto para acabar a nueve millas de profundidad con maquinaria modernísima pero cuando cavaron apenas las primeras millas encontraron que el centro de la tierra era hueco a nada lo que el libro se está en la Biblia hace jato que lo sabemos nosotros los creyentes no teníamos que cavar para saberlo pero ellos lo averiguaron ahora y que había una temperatura de 2000 grados Fahrenheit ahí se quedaron atónitos luego metieron un micrófono a esa profundidad para ver los sonidos de los distintos niveles de la tierra a esa profundidad y oyeron los quejidos de millones de personas que gemían de dolor allá abajo descubrieron el infierno los rusos alávelo que él vive que clase de ironía increíble como Dios está obrando para que la humanidad escape que la humanidad vea la realidad de lo que enseña la Biblia esos científicos rusos son ateos sin embargo suspendieron el proyecto atemorizados temblando de miedo que el silencio parece que pase un temporal sonríase que el Señor le ama es que Dios tiene que mostrarle a la humanidad usando los científicos usando a quien sea la realidad de la Biblia que hay un cielo que ganar pero hay un infierno que escapar y Cristo es el salvador solo Cristo salva solo Cristo murió por usted solo Cristo derramó la sangre solo Cristo pagó el precio terrible de nuestra maldad en la cruz para librarnos de la condenación usted viene a Cristo la Biblia dice ya no hay condenación oígalo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte hay una ley de vida en Jesús y una ley de muerte en el pecado que viene a Cristo se acabó la muerte y viene la vida en Cristo pasamos de la muerte a la vida paso este culto para que usted pase de muerte a vida sonríase al Señor le ama alamado sea Dios quiere decir que hasta la ciencia comprueba la verdad de la palabra ahora en los días del antiguo testamento la Biblia nos muestra que todos los que morían todos los que morían salvados y los que morían condenados se iban al Seol esa es la palabra hebrea para el refugio de los muertos que estaba bajo la tierra lo único que el Seol estaba dividido en dos secciones la parte superior ahí iban los salvados Abraham se fue ahí y Dios honró tanto a Abraham que le puso el nombre de Abraham a ese lugar el seno de Abraham era el lugar superior donde iban los que morían salvos como David como Samuel como Josué como Caleb como la viejita Sara alabio lo que él le ama fue esa gente que murió salvo estaban ahí en descanso ahí en la parte superior del Seol pero en lo profundo del Seol abajo en el abismo ahí estaban todos los que murieron condenados y estaban en tormentos en ese lugar los que murieron salvos estaban en descanso pero estaban abajo de la tierra todos sea bendito el Señor Jesús oiga todo con cuidado porque usted tiene que decir porque Abraham que fue un hombre tan fiel al Señor estuvo dispuesto a darle su único hijo y sacrificárselo cuando se lo pidió en la muerte no se fue para el cielo con el Señor ese es el punto decisivo que usted tiene que entenderlo oiga con cuidado el resto del mensaje para que usted sepa que aquí no nos podemos hacer ilusiones ni creer en cuentos de vieja ni creer en doctrinas de hombre ni creer en tradiciones humanas ni religiones muertas aquí hay que creer en Cristo Jesús y su palabra porque ahí está la victoria si usted no cree en eso perecerá alabados y a Dios amalo y a suba sea bendito el Señor Jesús la Biblia muestra que en su muerte en la cruz Jesucristo mismo descendió a ese lugar oígalo claro Mateo capítulo 12 verso 40 lo dice que en su muerte el Señor descendió al corazón de la tierra ese fue el lugar que los rusos encontraron ahora que es hueco donde hay 2000 grados de temperatura Fahrenheit que terrible y el Señor descendió ahí al corazón de la tierra la Biblia dice así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el diente del pez así también Jesucristo el Hijo del Hombre estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra se fue abajo a lo profundo mi alma te alaba Jesús sea bendito en nombre de Dios ¿a qué bajó el Señor ese lugar? tenga paciencia ya mismo se lo vamos a decir tranquilo al amado sea Dios pero antes hubo una hermana que tuvo una visión de la muerte de Jesucristo en la cruz dice ella que vio el Señor crucificado en agonía su cuerpo en convulsiones el rostro reflejando un dolor que no había palabras para describirlo dice ella que ella lloraba gemía cuando veía el Señor en esa condición ahí crucificado dice de repente oí una una risa histérica burlona cuando miró vio una criatura que se movía por los aires y se iba acercando a la cruz y cuando llegó cerca ella pudo escuchar que se reía y decía yo sabía que caería en mis manos y eso que decía que era el Hijo de Dios pero yo sabía que caería en mis manos ¿quién era la criatura? era la muerte un ángel de Satanás y seguía acercándose y la hermana dice cuando llegó cerca y tocó el cuerpo ella vio que instantáneamente el cuerpo del Señor quedó sin vida ya no hubo más convulsiones ni se veía respiración el cuerpo había muerto el cuerpo entiéndalo claro lo de afuera toque lo que usted lo tiene ahí también mi alma te alaba Jesús lo de afuera y dice que aquel ángel satánico seguía riéndose yo sabía que caería en mis manos y eso que era el Hijo de Dios y dice la hermana que de pronto del cuerpo muerto salió aquella figura resplandeciente y extendió una mano y agarró al ángel del diablo a la muerte y lo apretó así y le dijo yo tengo autoridad sobre ti alabado hacia Dios Shámalaya 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 ese no es nuevo para nosotros está en la Biblia la Biblia dice que en su muerte Jesucristo quitó la muerte oígalo la agajó por una oreja y dijo doña muerte quítese que ahora vengo yo que soy la vida mi alma te alaba Jesús en su muerte él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio de su evangelio oígalo el evangelio el evangelio es la única doctrina de Dios eso es pan Jesús dijo que eso es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo en esta mañana usted está oyendo la palabra de Dios como está en la Biblia el evangelio que es potencia de Dios para salvación que no salga de aquí sin Cristo por nada salga de aquí con Cristo en su corazón y comienza a vivir por ese evangelio y le digo que pronto nos veremos en el cielo alamado sea Dios pronto porque está a punto de acabarse todo está cumplido y estamos predicando en días en que Dios le ha regalado unos días extra a la humanidad son días de regalo para que la humanidad oiga los últimos mensajes la última voz de alerta vean los últimos milagros y acaben y se arrepientan y escapen de los juicios que vienen bendito sea Dios viene con sus ángeles de poder vienen llamas de fuego castigando los que no tienen a Dios los que no obedecen en su santo evangelio este pueblo hermoso de moca entiéndalo sólo Cristo salva pueblo de moca métete eso en el corazón sólo Cristo salva fuera de Cristo no hay vida fuera de Cristo sólo te espera muerte en condenación y tormento eterno pero en Cristo no hay muerte ni condenación hay vida una ley de vida en Jesús porque en su muerte expiatoria en la cruz compró vida para toda la humanidad gloria sea Dios y cuando él salió del cuerpo ahí en la cruz descendió abajo a la parte ahí al corazón de la tierra donde está estaba ese refugio de los muertos ahí entró y aquel descendió allá abajo bueno hay varias alternativas pero vamos a presentar solamente una la que nos interesa en este mensaje Efesios capítulo 4 verso 8 la Biblia dice que en su muerte Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra se fue a lo profundo al corazón de la tierra y luego subiendo hacia lo alto se llevó a los cautivos con él mire lo que fue a buscar gente pero ¿quién fue a buscar? los de él el señor no es un ladrón que se lleva a la propiedad ajena él es honesto lo de él se lo lleva porque lo de él usted se lo puede llevar cuando quiera y él fue a buscar su propiedad fue a buscar su gente fue a buscar a Abraham fue a buscar a Sara fue a buscar a Samuel fue a buscar a Josué fue a buscar a Caleb fue a buscar a Isaac fue a buscar a Jacob toda esa gente que le sirvieron de corazón que estaban ahí esperando ahí esperando lo grande que Dios le había prometido lo fue a buscar alabado sea Dios y subiendo hacia lo alto se los llevó limpió el seno de Abraham no dejó ni uno no dejó ni del recuerdo sin embargo oiga esto más gente había abajo en el infierno que ahí son más los que mueren condenados que los que mueren salvos como yo lo sé porque lo dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? oígalo bien Mateo capítulo 7 verso 13 dice entrad por la puerta estrecha porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva la vida y pocos son los que lo hallan ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la condenación y muchos son los que entran por él los muchos se van al infierno en la muerte y los pocos que se han agarrado de Cristo y no le importa lo que critique el vecino ni le importa lo que critique nadie ni le importa a quien se burle de nosotros nos importa servirle al que murió por nosotros en la cruz nos importa lavarnos la sangre que vangue el madero del calvario nos importa tener el Espíritu de Dios y sentir como río de agua viva ese poder que nos confirma que somos del cielo alamados y a Dios en esos pocos veremos la gloria de Dios en el día que se acerque ¿cuántos son de Cristo? ¿cuántos atreven antes del amanecer yo soy tuyo Jesús yo soy tuyo señale para arriba que hay mansiones allá arriba más allá de las estrellas al lado de lo que él vive estamos esperando lo más grande que jamás se ha visto bendito sea Dios descendiendo a las partes más bajas de la tierra y la isla dice que fue al corazón de la tierra al mismo centro de la tierra en el interior y ahí agarrando su gente se los trajo pero estuvo tres días y tres noches ahí abajo tres días y tres noches ¿cómo sería esa fiesta ahí? cuando entra Jesucristo a ese lugar imagínese usted visualíce usted esa escena Jesús entra ahí a esa parte superior del Señor y cuando esa gente lo ve Abraham que en la tierra lo vio llegar con dos ángeles antes del juicio de Sodoma y le dio comida y comió con él y habló cara a cara con él cuando ve esa figura ay Sara mira el que comió cabrito con nosotros el que comió requesón con nosotros y panes ácimo está aquí míralo ahí llegó grabado hacia Dios jamás se olvida el Señor de sus amigos en el momento preciso aparece el rescate cuando los discípulos estaban a punto sosobrar en el mar y la barca se iba a hundir y el viento soplaba y las olas se levantaban y arropaban la embarcación Jesús estaba orando arriba en el monte y de pronto sabiendo el peligro en que estaban los discípulos descendió de la montaña y cuando llegó al mar no vio la embarcación para que lo llevara siguió caminando como si fuera una autopista alábele que el Señor le ama y caminando sobre el mar llegó a ellos al rescate y apenas entró en la barca se bajó el viento se aquietaron las olas la tormenta se la tragó el mar hubo bonanza cuando Cristo viene las tormentas cesan cuando Cristo entra en su vida los problemas se acaban cuando Cristo entra en su vida todo es victoria hay pruebas hay luchas pero estamos en victoria siempre porque Él entra en las pruebas y entra en las luchas y entra en todo al amado sea Dios pero mientras usted no tiene a Cristo usted está solo está solo en la batalla y usted no podrá jamás vencer a Satanás en su batalla si no tiene a Cristo a su lado gloria sea Dios bendito sea el Señor Jesús y Abraham y oiga lo más importante de todo este asunto que le llamamos el padre de la fe todavía Samuel que fue profeta del altísimo que nunca una palabra de Samuel nunca fue tirada por tierra Josué que conquistó la tierra prometida y se la entregó a los hijos de Israel que dice la Biblia que cuando acabó y no había más conquista dijo todavía yo y mi casa serviremos a Jehová mi alma te alaba Jesús ese calibre de hombres murieron hablando físicamente el cuerpo de afuera enterraron el cuerpo pero ellos ninguno pudo irse al cielo se fueron ahí abajo a ese lugar a esperar tenían la promesa de un redentor tenían la promesa de alguien que iba a hacer una obra que iba a ser posible que se fueran arriba a las mansiones celestiales pero mientras esa obra no fue hecha no pudieron entrar entiéndanlo usted no se hagan ilusiones que usted tampoco podrá entrar jamás aunque tenga mil religiones sonríase que el Señor le ama no importa la religión que tenga no importa la fe que usted tenga usted no podrá entrar al cielo jamás sino entra a través de ese redentor cuando Cristo murió en la cruz bajó abajo y los buscó y se los llevó para arriba alabándose a Dios y por qué pudo hacer eso la Biblia dice así oígalo bien dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado para que el pecado pueda ser quitado tiene que derramarse sangre y en los días del antiguo estamento mataban animalitos machos cabríos toros los sacrificaban por el pecado del pueblo esa sangre cubría el pecado lo cubría hacía posible que el pecador tuviera comunión con Dios y su arrepentimiento restauraba su comunión con Dios y esa sangre cubría su pecado pero esa sangre no podía quitar el pecado Pablo lo dice sangre de toros machos cabríos no tenía poder para quitar el pecado y nada inmundo entrar en los cielos jamás tuvieron que esperar porque cuando Cristo murió en la cruz dice la Biblia que el derramó su sangre pero ahora no era la sangre de todos los ni machos cabríos ni la sangre de cualquier hombre era la sangre de Emanuel que interpretado es Dios con nosotros todo Dios moría en la cruz en la persona de Cristo Jesús su Hijo para limpiar el pecado nuestro y el de toda la humanidad y en esta mañana gloriosa esa sangre está disponible aquí alabados y a Dios para usted para todo el que está aquí por perdido esté en el segundo que viene a Cristo esa sangre lo cubre y lo lava la de todos los cubría pero no podía quitar seguían con el pecado todavía la de Cristo quita el pecado y no solamente lo desaparece arranca del corazón del pecador el deseo de pecar hay poder en la sangre de Cristo Jesús solo por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a su a la riqueza de su gracia por su que no puede ninguna religión hacer nada lo hizo todo Cristo en la cruz ya no puede ningún hombrecito perdonarte el pecado cuando derramó sangre por ti si sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado si los grandes sacerdotes judíos puestos por Dios eso pusieron ellos por su cuenta los puso Dios y cuando pudieron quitar el pecado no hacían sacrificio por el pecado día y noche pero es ya un pecador también ningún pecador puede quitar el pecado pero Cristo que nunca pecó oígalo bien tentado en todo pero sin pecado subió a los cielos como sumo sacerdote alto para interceder por nosotros los que a través de él buscamos a Dios entiendan eso claro solamente a través de Cristo se puede llegar a Dios usted lo busca por cualquier criatura está en idolatría los idolatras no entran ajeno en los cielos tiene que buscarlo por Jesús él es el único mediador entre Dios y los hombres porque solamente él murió en el Calvario y solamente él derramó la sangre y solamente él pagó el precio por vuestra maldad la paga del pecado es muerte eso es ley de Dios quiere decir que todo el que está aquí en esta mañana en algún lugar aquí en las gradas donde esté que esté en pecado hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo si usted se muriera ahora mismo ahí y se sale del cuerpo va a saber lo que es el eterno tormento porque sale bajo condenación bajo sentencia de muerte por el pecado pero no se ponga triste ni se atribule ni se enoje conmigo porque le diga la verdad y no sé por qué los que le entretienen en religión para matar al infierno después no se enoje conmigo que le hablo la verdad porque usted se salve que en el día que viene nos abracemos en el cielo y me diga gracias por hablarme la verdad gracias por predicarme la verdad de la Biblia gracias por predicarme la verdad del Evangelio este es mañana de victoria mañana de resurrección alabado sea Dios que usted pase de muerte a vida por la fe en Jesús gloria a su nombre la paga del pecado es muerte pero en el segundo en que el pecador acepta a Cristo y la sangre cubre ese pecado y lo quita lo limpia la sentencia de muerte es quitada porque lo único que respira muerte es el pecado lo único que condena al hombre es el pecado y su sentencia de muerte es quitada en el segundo en que acepta a Jesucristo con sincero arrepentimiento ¿cuánto no alaban? mi alma te alaba Jesús por eso Abraham Isaac y Jacob y Caleb y José no pudieron irse al cielo en la muerte y eran amigos de Dios oiga si amigos sinceros tuvo Dios fueron esos hombres y tuvieron que irse abajo a un lugar que Dios le preparó allá abajo de descanso el seno de Abraham en lo que la redención era obrada algunos tuvieron que esperar mil años y más de mil pero ahora no hay que esperar un segundo porque ahora la redención fue obrada ya ahora la obra está hecha ya y Cristo está a la diesta del Padre como abogado oiga ¿cuántos tienen ese abogado? parece que muy pocos tienen ese abogado pero esperamos que hoy todo el mundo salga con ese abogado de aquí ahora Cristo está como abogado por eso el apóstol San Juan dice si alguno ha pecado abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo Él es la propiciación para nuestros pecados y propiciación quiere decir tapar cubrir Él puso una tapa de sangre sobre nuestros pecados y esa sangre arrancó y quitó limpió el pecado lo desapareció oiga lo desapareció hasta de los récords del cielo oiga eso y sonríase el que está aquí que está en pecado lo más mínimo que usted ha hecho está apuntado en los libros del cielo arriba hay libros de las obras de los pecadores allá llenos de cuanta blasfemia está lanzado cuanta mentira usted ha dicho cuantas veces ha robado cuantas veces ha matado cuantas veces ha adulterado cuantas veces ha fornicado cuantas veces se endrogó cuantas veces vendió la droga cuantas veces hizo todas esas maldades terribles que llenan la tierra hoy en día eso está apuntado todo arriba todo pero cuando la persona acepta a Cristo y la sangre de Cristo limpia el pecado y limpia la persona limpia también los récords del cielo por eso es que nadie nos puede acusar de nada quien va a juzgar a los escogidos quien puede juzgar a los redimidos nadie de que nos van a acusar no hay pecado la sangre de Jesús los limpio alabados sea Jesús por eso gritamos de nuevo solo Cristo selva ahí está la clave de la victoria si se sale de ahí a la derecha o a la izquierda ya entró en arenas movedices mi alma te alaba Jesús porque no hay nada más que un salvador Jesús uno que murió en la cruz Jesús uno que derramó sangre Jesucristo uno que vino dejando su trono de gloria y se hizo hombre aquí abajo para sufrir Jesucristo para morir por usted Jesucristo y que ahora tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra Jesucristo que ahora es abogado y defiende la causa de los pecadores Jesucristo nadie más puede hacer nada Él lo hizo todo todo está hecho ya es cuestión de venir a Él y reclamarle Señor vengo a reclamar mi salvación y el Señor dice el que a mí viene no lo echo fuera alabe lo que Él le ama el Evangelio es especialmente para los pobres y los humildes si los pobres y humildes entienden cuanto más los ricos y los que tienen cultura pero especialmente para los pobres los más que sufren los despreciados los pequeños los humildes especialmente para eso vino primero Jesús pero murió por todo si el millonario viene lo perdona con todos millones a nada lo que Él vive viene el hombre y la mujer de más cultura lo perdona viene el profesional de más prestigio lo perdona viene el idólatra que se comía las estatuas lo perdona viene el hechicero y el brujo lo perdona viene el que clamaba por los muertos lo perdona viene el asesino lo perdona viene el fornicario viene la prostituta lo perdona Él ama al pecador lo que aborrece es el pecado alabado sea Dios que no salga de aquí sin Cristo en esta mañana por nada que el pecado es la lepra más mortal que jamás ha existido porque el cáncer lo puede enviar al sepulcro el SIDA ese monstruo moderno envía rápidamente al sepulcro a la gente lo de afuera lo mata en poco tiempo pero no puede matar al de adentro pero el pecado envía a la gente al infierno a la eterna condenación por eso el pecado es peor que el SIDA y peor que el cáncer y peor que la artritis y la diabetes y cualquier enfermedad que usted me pueda nombrar usted tiene que lavar primero que nada esa lepra del pecado limpiarla arrancarla que después que usted sea limpio del pecado usted es el más rico de la tierra alabe lo que él vive lo demás viene por la añadidura porque quiere sanarnos por fuera también para que usemos este cuerpo para su gloria bendito sea el Señor Jesús subiendo hacia los altos después que tuvo tres días y tres noches allá abajo en el corazón de la tierra se llevó a todo ese pueblo hacia el cielo con él allá arriba está Abraham estuvo unas vacaciones largas abajo de la tierra esperando y los demás héroes de la fe del antiguo estamento como David y otros esperando pero el momento llegó Dios no falla en cumplir lo que promete y se los llevó allá están ¿cuánto vamos a saludar a Abraham pronto? le vamos a dar un beso a la viejita Sara que no está viejita está más joven que todos nosotros allá arriba alabándose a Dios porque en Cristo ya no hay vejez en Cristo no hay arrugas allá en Cristo no hay cana alabe lo que él vive en Cristo lo que hay es eterna juventud eterna victoria él redimió crucificó toda maldición gloria sea Dios y pronto viene a darnos esa victoria gloriosa a los que vivimos para él me invito al Señor Jesús la palabra es suficiente para uno creer porque lo que está escrito ahí vino directo del cielo a través de profetas y hombres de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo pero Dios que sabe que el ser humano es débil que cualquiera turba fácilmente al ser humano continuamente da testimonios como lo que sucedieron ahora con la nave rusa y las excavaciones de los científicos los geólogos rusos experiencias sobrenaturales vivas para que la gente vea que la palabra es verdad y corran hacia Jesús y contaba una joven que era cristiana que se enfermó y en su casa mientras la atendía un médico de la familia muy cristiano que de pronto ella murió y se salió del cuerpo cuando salió del cuerpo pudo contemplar al médico que con los ojos muy abiertos agarraba el pulso notando que ya no funcionaba el corazón y pudo ver las lágrimas en los ojos de su gente sus familiares ella dice pero yo me salí del cuerpo y me elevé y que es eso de yo que si que fíjese lo que es usted yo veo su cuerpo pero usted no lo veo usted está escondido dentro del cuerpo alabe lo que él vive usted es un espíritu que tiene un alma que está escondido aquí adentro somos una trinidad fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Dios es una trinidad Dios es el Padre Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo y nosotros somos una trinidad también cuerpo espíritu y alma mi alma te alaba Jesús usted es un espíritu que está ahí dentro el espíritu dice que es antorcha de Jehová en el hombre pero tiene un alma que también es una porción espiritual que está ligada ahí al espíritu y cuando usted muere eso sale del cuerpo y enfrenta el mundo espiritual bendito sea Dios el cuerpo si se queda ahí lo entierran ese ya ya ni siente ni padece cuando la persona se muere pueden gritar al lado de él no los oye le pueden traer flores no las huele pueden decir lo que quieran no ven nada él se ha salido del cuerpo y se fue ¿para dónde se fue? bueno si era de Cristo se fue para arriba y si era del pecado se fue para abajo alabro que el Señor le ama la Biblia lo dice que en la muerte unos ascienden y otros descienden ¿cuántos son de los de arriba? levanten la mano y digan yo soy de arriba papá no me suelte por nada yo soy tuyo de arriba de arriba los de Cristo somos de arriba los de Cristo somos del cielo somos ciudadanos del reino eterno alabado sea Dios pero el que muere en pecado el mismo selló su sentencia porque la paga del pecado es condenación eterna y esa muchacha que era cristiana dice que subió y pasó por el techo de la casa cuando salió del techo había un ángel esperándola afuera la llamó por el nombre le dijo Marieta vengo a mostrarte las glorias del cielo y la muchacha la tomó en sus brazos y se elevó y comenzó por esa inmensidad a subir ¿cuánto van a vivir esa experiencia pronto? alabe lo que él vive no es que usted se va a morir no se ponga triste es que está a punto de sonar una trompeta y los creyentes de Cristo Jesús los que están firmes en el Señor seremos levantados y arrebatados en nubes hacia lo alto hacia el reino celestial para librarnos de los juicios que vienen alabados sea Dios ella dice que la pasó por esta por toda la esfera terrestre esos cielos terrestres pasó por las nubes subió hacia lo alto y entró en el espacio exterior ahí se han metido los astronautas pasó por el lado de las lunas de las estrellas de los planetas más lejanos dice y de pronto entró en un lugar donde el resplandor era tan sobrenatural que parecía que era la luz más poderosa que ella jamás había visto estaba en el reino de los cielos y la isla lo dice claro que ahí siempre alumbra la gloria de Jehová ahí no se va la luz nunca alámenlo que él vive ahí siempre alumbra la gloria de Dios cuando llegó a ese lugar dice ella que el ángel la movió hacia una enorme ciudad que resplandecía dice que esa nave rusa sacó fotografías de la ciudad y las envió cientos de fotografías hacia la tierra que terrible como Dios obra y dice que el ángel la llevó hasta una puerta gigante y por la puerta entraron ambos y caminaban y según caminaban dice la muchacha me quedé atónita porque la calle era de oro puro y transparente como el cristal bendito sea Dios y se movió hacia adelante y dice que las maravillas que ella vio en la ciudad no podía ni describirlas cuando la llevaron a un salón muy grande y vio a alguien sentado sobre un trono y cuando ella entró en el salón la persona que estaba sobre el trono descendió del trono y caminó hacia ella cuando llegó junto a ella dice ella nunca había visto una figura de hombre como aquella quedé tan impactada tan impresionada que no pude menos que caer de rodillas y adorarlo y caer de rodillas delante de él y el ángel me dijo Marieta estás delante de tu Redentor resucitado alabado sea Dios el que está aquí entiéndalo no se turbe vuestro corazón el Cristo nuestro no está muerto no hay que cargarlo al hombro es un Cristo vivo un Cristo resucitado murió en la cruz por usted y por mí pero el tercer día se levantó de entre los muertos gritando a la humanidad por cuanto yo vivo vosotros también viviréis alabado sea Dios la vida está en Jesús en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres glorias a Dios dice que el señor tomó a la muchacha por la mano y le levantó le dijo bienvenida hija mía cuantos son hijos de Dios aquí en la tierra todo el mundo dice que son hijos de Dios pero están equivocados aquí solamente son hijos de Dios y oigan lo bien que está en la Biblia Juan capítulo 1 verso 12 los que reciben a Cristo y creen en su nombre él les da el poder de ser hechos los hijos de Dios quiere decir que los que estamos aquí que somos hijos somos hijos por adopción sonríase por adopción o como sea somos hijos herederos del reino de los cielos malo es que no es hijo ningún pecador no se enoje conmigo oiga esto bien que yo se lo quiero explicar claro porque ustedes salven esta mañana ningún pecador es hijo de Dios de ahí le dice que el que está en pecado está muerto en su pecado y Dios no es Dios de muertos es Dios de vivientes cuando aceptamos a Cristo pasamos de la muerte a la vida ahí somos adoptados como hijos bendito sea el nombre de Dios y si usted que es hijo se aparta pues lo borran de arriba de los libros otra vez nos escriben su libro arriba cuando lo aceptamos de corazón quedamos escritos en el libro de la vida pero se aparta se vuelve atrás se vuelve al mundo la Biblia dice que borraré tu nombre de mi libro dice la Biblia hay quien dice no un ave salvo siempre salvo señor reprende ese diablo mi alma te alaba Jesús eso es para que la gente después que se está escrito y siente la salvación haga cualquier disparate y se vuelva para el cine otra vez y se vuelva otra vez para las playas y se vuelva otra vez a todos los malos que hay acá abajo en Cristo hay que mantenerse limpio en Cristo hay que mantenerse apartado del pecado y el Espíritu Santo tiene poder tiene fuerza para darnos voluntad para que le digamos al diablo diablo antes si pero ahora no ahora soy de Cristo y tengo autoridad sobre ti y lo reprenda cuando venga la tentación alabamos sea Dios somos hijos hechos por la fe en Jesucristo nuestro salvador y esa muchacha que era convertida cuando él la saludó arriba en el mismo salón del trono bienvenida hija mía Marieta dice que era increíble la alegría que sentía todo su ser y estaba en espíritu porque el cuerpo se había quedado muerto en la cama en su casa abajo la alegría tan grande y el Señor le dijo te hemos traído aquí para que vea las maravillas del cielo ¿cuántos se alaban? ¿cuántos se alaban? ¿cuántos se alaban? ¡Gloria a Dios! 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 te hemos traído Marieta para que veas las maravillas del cielo como quien dice para que veas que esto es una realidad que esto no es humo ni una teoría religiosa muerta que esto es una verdad como está en la Biblia la Biblia la Biblia habla detalladamente sobre eso y Marieta habló con el Señor y Él le habló de cuantas cosas maravillosas pero dice Marieta que de pronto cuando se gozaba tanto en la presencia del Señor y en aquel salón tan maravilloso de pronto dice que la visión del cielo y del Señor y el ángel que estaba al lado se desapareció y notó que descendía a una velocidad vertiginosa sentía un temor terrible y seguía descendiendo y todo se hizo oscuridad y seguía descendiendo a gran velocidad y buscaba al Señor y no estaba y buscaba al ángel y no estaba dice pero de pronto mi descenso se hizo más lento cuando vine a ver mis pies reposaron sobre un lugar y apenas mis pies tocaron el lugar sentí un calor insoportable dice ella un viento caliente se movía sin cesar por aquel lugar terrible lugar de tinieblas y ella comenzó a moverse buscando una salida no encontraba salida el calor no lo resistía buscaba agua no había agua buscaba algo con qué saciar la sed no había con qué de repente sintió alguien que la llamó Marieta cuando mira había una persona que ella conoció en la tierra que había muerto y le dijo Marieta en qué lugar terrible estamos estamos en el infierno Marieta se sacó un grito la persona le dijo no hay nada que podamos hacer ya y ella ha buscado por donde salir inútil no hay salida y ella seguía buscando no te esfuerces que los que estamos aquí sabemos que para nosotros solo nos queda una horrenda expectación del juicio final y luego la eterna condenación y la persona le dijo pero no es la culpa de Dios mire en el infierno está entendiendo que no es la culpa de Dios no es la culpa de Dios le dijo muchas veces yo escuché las bellas palabras del sacrificio de la cruz muchas veces escuché esos mensajes que exaltaban mi alma pero a mí es más las tinieblas que la luz a mí es más el placer pasajero del pecado que las promesas gloriosas de vida eterna en el Señor por eso estoy aquí y ya para mí no hay esperanza dijo pero no es la culpa de Dios la culpa fue mía mi alma te alaba Jesús no hay nadie en el infierno ahora mismo ni los que estén en la parte más profunda del infierno que le puedan echar la culpa a Dios todos saben cuántas oportunidades Dios le dio todos saben cuántas veces escucharon el mensaje todos saben las veces que vieron milagros de Dios cogieron esos mensajes de Cristo te ama Él murió por ti derramó la sangre por ti pero dieron la espalda otro día este es el momento de Dios para usted amigo y usted no sabe si es la última oportunidad que Dios le va a dar usted no se vaya sin Cristo de aquí por nada no se vaya de aquí sin salvación por nada llegó el momento sublime de victoria para usted amigo querido aprovechese en esta gloriosa mañana y salga de aquí lavado con sangre salga de aquí escrito en Él en el libro de la vida en el cielo salga de aquí abrazado con Jesucristo el Salvador sabiendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús gloria sea a Dios y Marieta desesperada buscaba dice pero de pronto comencé a escuchar voces histéricas risas que no eran normales eran como de gente enloquecida y lamentos es todo típico cuando miro dice había una multitud incontable se movían por aquel lugar algunos vestidos a la usanza antigua otros vestidos a la usanza moderna otros con vestiduras de príncipe el que no se arrepienta no lo salve el principado mi alma te alaba Jesús el que no se arrepienta se va al infierno aunque sea el más rico de la ciudad aunque sea de la mejor familia la única familia buena es la familia de Dios que no peca que está lavada con sangre las familias de la tierra todas pecan y hacen cosas abominables a Dios venga y entre en la familia de Dios en esta mañana aceptando a Jesucristo gloria sea a Dios dice que Dios entre vestidas con vestiduras religiosas ningún religioso hipócrita con pecados escondidos viviendo en adulterio y agarrado de la religión ese se va al lugar más profundo del infierno porque ese es el hipócrita más grande ese es el pecador peor que refugiado tras una vestidura religiosa está en adulterio está en fornicación y roben los negocios y miente y enseña idolatría y cuanta basura hay aquí abajo mi alma te alaba Jesús eso está más mal que nadie y ella vio a los montones de religiosos con su vestidura y con tiaras en la cabeza caminando por el infierno gimiendo bajo aquel calor terrible pero los de Cristo Jesús tenemos reino de los cielos amén porque Cristo ya pagó el precio ya murió derramó sangre limpió el pecado nos dio la vida y cuando lo aceptamos nos da el poder para rechazar las tentaciones de Satanás gloria sea a Dios sin Cristo nadie puede asistir al diablo eso que la Biblia dice háigalo bien Romanos capítulo 3 verso 23 dice todos pecaron no hay una excepción que me puede nombrar los hombres más espirituales que ha visto en la Biblia la gente que le sirvió a Dios con más devoción como el apóstol Pablo Pedro y la Biblia dice todos pecaron Pablo antes de convertirse era más malo que el diablo se metió hasta la cárcel a los pobres hermanitos Pedro negó al Señor y juró en vano y mintió se arrepintió y el Señor lo salvó y siguió adelante con Jesucristo quiere decir que ahí todo el mundo pecó no hubo nadie que no pecara todos pecaron ¿por qué? porque aquí no hay nadie con fuerza humana puede asistir al diablo que es el tentador nadie pero cuando usted viene a Cristo y el Señor lo llena del Espíritu Santo y ese Espíritu toma el dominio de usted y se le mete en el cerebro a usted y se mete en todas las partes de su ser ya usted no vive ahora el que vive es Cristo dentro de usted por medio de la persona del Espíritu Santo ahora usted tiene la fuerza de Dios y por eso dice la Biblia que el que vive en Cristo no peca porque la simiente de Dios está metida en su corazón la fuerza de Dios está en nuestro interior ¡Gloria sea Jesús! sin Cristo no hay esperanza para nadie aquí abajo y Marieta en aquella escena terrible gemía bajo aquel calor cuando dice que de pronto la visión del infierno desaparece y cuando abren los ojos está arriba en el cielo otra vez y Jesús está frente a ella y el Señor le dijo Marieta te bajamos allá abajo para que vieras la realidad de que hay un infierno que es capaz y estás aquí arriba para que vuelvas a ver la realidad de un reino de los cielos que hay que ganarlo oígalo hay que ganarlo lo único que hay alguien que venció ya por nosotros y es solamente venir a él y ese es Cristo Jesús por eso la Biblia dice justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entienden lo que hace es el camino a los creyentes de la primera iglesia le llamaban los del camino la gente siempre ha buscado un hombrecito como para burlarse pero no sabe que Dios se glorifique entonces en el asunto los del camino imagino que lo señalaban así con desprecio porque no tenían nada más que una ruta Jesucristo una fe Jesucristo solamente abrazados con él Jesucristo solamente sabiendo que solo uno salva Jesucristo ahí estaba la vida de ellos la fe de ellos todo la religión de ellos era Cristo Jesús el Hijo de Dios alabrados sea Dios los del camino hoy en día hay gente que tiene 50 caminos y callejones también alabra que el Señor le ama y carreteras y hoyos y cuantas cosas pero entonces esa gente que están así están en idolatría y la idolatría es un pecado de muerte los idólatras no entran en el reino de los cielos en esta mañana salte de donde esté y caiga en los brazos de Cristo Jesús dé un salto y refúgiase en el salvador del mundo en el redentor de la humanidad en el que vertió la sangre por usted y comienza a moverse como los primeros creyentes en el camino alabra lo que él vive una sola ruta hacia el cielo Jesús gloria sea Dios ¿cuántos atreven a gritar conmigo? Jesús 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 tú eres el camino es muy bien alta tú eres el camino tú eres el camino tú eres el único camino único camino métase eso en su corazón que ahí está su vida ahí está su vida la vida eterna está en Cristo y sin Él usted perecerá y se perderán en el pecado y el remordimiento será trágico y terrible pero ya no habrá oportunidad y el Señor le dijo Marieta ahora te vamos a enviar abajo a la tierra para que cuente lo que has visto y escriba un libro sobre tus experiencias Marieta dijo Marieta dijo yo no vuelvo para allá abajo por nada el Señor le dijo no, tienes que ir no Señor yo me quedo acá contigo el Señor se sonrió con ella y le dijo mira vas a ir y vas a estar solamente siete meses al cabo de siete meses y le dio la fecha y el día exacto te subimos acá arriba y te quedas con nosotros ahora voy dijo ella alabre lo que le amo mire el que velo de arriba no quiere volver para aquí abajo para nada alabado sea Dios y se despidió del Señor y el ángel la tomó por la mano la bajó descendió por esa inventidad llegó atravesó el techo de su casa y entró en el cuerpo y habían pasado nueve días y el doctor no permitió que la enterraran porque el cuerpo tenía un calor extraño que él no lo podía entender y no se descomponía ese papá de nosotros terrible alabre lo que él vive y cuando abrió los ojos dijo acabo de regresar del cielo y el médico a poco se muere el corazón y la familia sacó un grito contó todos los detalles escribió su libro sobre las experiencias en el cielo y en el infierno experiencias de Marietta David y cuando llegó el día que Dios le había señalado siete meses pasaron como un vuelo se sentó en un sillón sanita ni un dolor de cabeza tenía dijo oye que me voy los familiares la miraban como te vas a ir si estás sana completamente despreocúpese eso es asunto de Dios y se mecía en el sillón y los familiares todos empezaron a cantar himnos y alabar a Dios y a orar y en un momento en que cayó el poder de Dios y todos estaban envueltos en la bendición cuando abrieron los ojos Marietta estaba el cuerpo de Marietta estaba en el sillón pero ella había vuelto a volar en brazos del ángel hacia el cielo ahora sí que el cuerpo estaba muerto de verdad allá está allá arriba mi alma te alaba Jesús esperando a nosotros que pronto vamos para allá también entiéndelo amigo hay un cielo que ganar la victoria está en Cristo Jesús y hay un infierno que escapar la victoria está en Cristo Jesús sólo Cristo nos libró del infierno y nos dio el cielo por herencia seremos los benditos el Dios de la gloria por la eternidad si con Cristo vivimos en la tierra y el apóstol Pablo lo dijo él viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego castigando a los que no tienen a Dios los que no obedecen su santo evangelio vamos a cerrar nuestro oso inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo mire al Señor Padre he predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en este mundo impío he predicado Padre sabiendo que tu palabra es vida que tu palabra es la única esperanza de los pecadores Dios bendiga las muchas almas que vienen pasando no